Nosotras hacemos todo por vernos bellas, cada tratamiento que aparece lo probamos, nos da lo mismo si nos duele o si tenemos que vernos feas por un momento, pero de ahí a ser capaces de tomar orina para ello no será mucho. Pero, ¿usted se atrevería? Entérese de todos los detalles de la orinoterapia aquí en Mañaneros. Y es que para ser bellas hay que ver estrellas, es literal. Así como intentas estar guapa debes hacer grandes esfuerzos como tomar tu propia orina, pero vamos por partes. ¿En qué consiste la oroterapia? Es que tú puedas consumir en términos médicos, en términos de una medicina dentro de un tratamiento como una terapia más, tu orina. Esa orina puede ser de diferentes mixiones durante el día, pero previo a, hay que analizar y con mucho detenimiento, qué calidad de orina es la que tu cuerpo está expulsando. La modelo Inésa es una de las que optó por utilizarla y cree que ha traído grandes beneficios a su vida. Tanto así que repite la práctica constantemente. Bajé de peso como 6 kilos o 5. Bueno, cuando uno es joven no se nota, pero bueno, cuando una persona ya tiene cierto año no puede tan bruscamente bajar porque se empieza a colgar todo. Cuerpo increíble, energía increíble, o sea, pareciera que voy a mover las montañas. En el fondo lo hice para desintoxicarme porque no tengo ninguna enfermedad grave, pero realmente si tuviera algo así como cero, sin pensar la segunda vez lo haría. Porque imagínate, no tienes que pagar nada por eso. Y la otra cosa, que no tiene ni unas contraindicaciones y nunca jamás te va a producir daño. Nunca. Se cree que esta terapia con la orina posee grandes beneficios para las personas que lo hacen, pero usted que está en la casa, ¿estaría dispuesta a hacer este tipo de tratamiento? No la haría nunca jamás. La orina es un material de desecho. El cuerpo desecha a través del líquido, del plasma, filtra la sangre en los riñones y todo lo que sale por ahí es porque en teoría no lo necesita tu cuerpo. Si me dijera algún médico en el que yo confío, sí, pero no cualquier persona. Es asco. Ya me imagino lo que debe ser y ya me dio asco. No, 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 no. Tiene que ver con tomar pipí o tirarte pipí o algo así. No, 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 no. Pero tal como ellas son muchas las personas que han tomado orina en algún momento de su vida, recuerda, por ejemplo, cuando dentro de un reality extremo tuvieron la prueba de tomar orina, buscamos uno de los participantes y recordamos el momento. Bueno, estábamos pasando nosotros el desierto en San Juan, el Valle de la Luna, si no me equivoco. En un momento pleno sol, eran como las 12 del mediodía, nos pararon y no entendíamos qué y vino Claudio Iturra, que es el guía nuestro, el que nos enseñaba todo. Y nos dice, bueno, hemos caminado mucho, no hemos tomado agua, estamos en el desierto, muy peligroso, entonces la única salvación que tiene el ser humano es beber orina en casos extremos. Yo inmediatamente sentí como un frío, eso cuando te da miedo, no sé por qué, y me tomé el trago. Obviamente que uno cuando hay algo que no le gusta, lo traga al tiro, no lo saborea ni nada. Así que me lo tomé y no fue, no fue desagradable, fue la típica cuando le mandaba un trago que te equivoca de llave y agarra agua caliente, agua fría y le manda el trago, ¡ah! Es eso. ¿Se imagina usted en este caso? ¿Qué cara de estas pondría? Tú lo puedes utilizar, no en casi cualquier desequilibrio, pero sí, por ejemplo, en las cosas más sencillas y que están descritas relativamente de manera muy reciente, sirve para clarear los dientes. Ahora, más simple que eso, se pueden utilizar en algunas afecciones que tienen que ver con tu piel, o sea, algunos problemas de resequedad, algunas infecciones, algunos turitos, eventualmente algunos acnés pueden ser tratados mediante la orinoterapia. Pero como para algunos es una buena opción, también están quienes no están de acuerdo con esta práctica, y aunque si escuchamos hablar de gente que toma orina por supervivencia, no en todos los casos está aprobado. Lo que yo entiendo es que la orina son desechos metabólicos, que el exceso de sodio y qué sé yo, justamente lo que el cuerpo necesita eliminar, bueno, es a través de los excrementos y la orina. Por tanto, creo que no sirve, al menos para mis efectos personales, el hecho de beberla o que me vaya a producir algún beneficio personal. No lo he podido comprobar, o sea, tampoco no voy a probar orina. Como ve, las opiniones son variadas, ahora depende de las personas para ver el resultado, pero ¿usted estaría dispuesta a tomar de su propia orina por un tratamiento de belleza? ¿Será tan efectivo como se cree? No se mueva, que en estudio le daremos todos los detalles. Aquí estamos justamente con el ejemplo en vida. Tenemos en el estudio, vamos a ver un poquitito de aquello que Eduardo ha dejado. Pero antes de eso, Claudio Olmos, especialista en medicina ayurvédica, de Ayurveda, por supuesto, ahí viene la palabra, va a darnos y va a desmitificar un poco el tema de la orinoterapia. ¿De dónde viene, querido, antes que este hombre se eche el farol entero para él? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. En rigor, históricamente el consumo de la medicina en sí, perdón, el consumo de la orina como tratamiento médico ha estado ligado a la humanidad. Ahora, datos históricos podemos mencionar varios. Por ejemplo, los chinos, no hasta hace mucho, siguen casi venerando la orina de los niños y se ocupa de manera tópica. ¿Por qué? Porque es más pura, porque es más limpia. Ah, tópica como cicatrizante. Tópica se refiere básicamente a que te lo apliques en la piel, de manera externa. Como cicatrizante ha servido también muchas veces. Sí, pero también como humectante, también como para botar algunas cosas. ¿No te parece, Claudio, raro y extraño que algo, como decía Janine Leal, mi compañerita, que es de desecho, se ocupe luego para reincorporarlo al cuerpo, al torrente sanguíneo? Ahí habría que determinar una cosa bien puntual. En medicina ayurveda hablamos de los malas. Ya, entre paréntesis ayurveda es un sistema médico reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Ya. Ya, primero que todo. Segundo, es una palabra sánscrita compuesta que se derivan de ayush o ayur, que significa vida o longevidad. Y veda, ya, significa conocimiento. En rigor, los primeros, en términos históricos, lo que estaba hablando recién, lo más antiguo, data más o menos de unos 5.000 años antes de Cristo. Pero Claudio, perdona, ¿para qué sirve, en términos de belleza para la mujer? Él tiene 85. Claro. Tiene una vida no tan licenciosa como la tuya, pero sí, tengo los 80. Si una persona se sometiera a un tratamiento de una terapia. Te ayuda a la turgencia de la piel, mira, o para el cuerpo, te ayuda al pelo. Efectivamente, tiene un efecto que en sánscrito se denomina razayán. Razayán es el rejuvenecimiento, pero es de adentro hacia afuera, no es lo que te colocas encima, sino es lo que sale desde ti. ¿Qué lo notas tú? ¿En la piel, en el pelo? ¿Para la cepa, la calor? Para la cepa, la calor, por ejemplo, en casos muy extremos, ya, pero básicamente te limpia, ya, y separa de tus tejidos algunas toxinas. ¿Tengo que tomarlo o tengo que ponérmelo en las patas de gallo? Quiero que me lo cuentes a la vuelta de la pausa comercial y lo que tú digas, lo voy a hacer. ¡No! No te abrazó y ya volvemos. ¡No lo ganaré! Aquí estamos, de regreso pañaneros con Claudio Olmos, especialista en medicina y médica. Y por supuesto, ya, los beneficios de la orinoterapia mientras él gire su propio pis. No lo hablas. Pero ya, pues me la tomo o me la pongo en la cara. Mira, ni un problema. Lo primero, lo primero es entender para qué te lo estás tomando. ¿Ya? Ok, ¿para qué me lo voy a tomar? Primero, vas a limpiar tu cuerpo. Pero ojo, hay que ver qué tipo, ya, en qué calidad está esa orina. Por lo tanto, la primera micción de la mañana no se recomienda. Ah, porque es muy concentrado. Muy bien. Pero se bota el primer chorrito y después el segundo sí. Ojo, esto es orinoterapia, no es un examen de orina. Es un examen de orina, sí, primero el primer chorrito se bota. Ojalá, tipo, la de las 11 de la mañana, cuando ando a los 10 de la mañana antes del programa. Es una pregunta que no puede ser muy científica. Voy a salirme de mi cuadro. Pero todo el mundo te lo está preguntando en la casa. Esperanto se lo echaba el pelo. No, eso era limón. Oye, ¿esto tiene mucho amoníaco el pipí? Depende de lo que consumas. Claro. La pregunta es, ¿qué aliento te queda? El párrago se dio. Bueno, ojo. ¿Qué aliento te queda? ¿Alguien se ha hecho un clareamiento dental, un blanqueamiento dental? Sí, sí. Ok, ocupan urea. ¿Ah? ¿Pero de qué animal? ¡Ah! De animal. A la cara, Camila. Pero no es ser humano. ¿Qué hago siempre? Se da un poquito de paz. Ah, ya, pues. Es uno de los componentes de los clareamientos dentales. Oye. Ojo, ojo. Y también, y también de los clareamientos de periodoncia, tienen que ver con el uso de la urea. Claudio, ¿esta terapia se puede hacer directamente desde la fuente, desde la vertiente, desde el origen de la orina? Pero, ¿cómo? No sé, pues. Es que, si yo, un contorsionista tendría que hacer. No, pues, si. Ayúdanos a toda tu familia, los ponen a todos en la ducha y dicen, ya, familia, afírmese. Y reparte, vaya, reparte. ¡No! 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 ¡No te lo hago! ¡Tómatelo! Yo desconozco qué tipo de película estás viendo, pero normalmente... Desconozco qué tipo de alcohol estás consumiendo también. Es auto... autoconsumo, o sea... Es de autoconsumo, la misma. ¿Qué cosas habría que comer para que fuera óptima la orina? Primero, depurar el organismo. A través de ejercicio, una buena dieta, una buena concentración de frutas en la dieta, ya, y lo que recomiendo siempre es el té chai preparado en casa. Me quiero... ¿El té chai? ¡No! ¡No! Ahora viene el momento. ¡No! ¿Qué haces? Este es mío. Lo que pasa es que... Este es mío. ¿Puede ser algo que está calentito? Ya, no hay cerdo. ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡No! ¡No! ¡Ay, la cara! ¡No, esto! Ya, y no, ya. Ya, ¿cómo estás? ¿Qué? ¡Ah! ¡Panía de tu familia! ¡Oye, está bueno! ¡Es un juguito, compadre! ¡Es muy malo! Oye, es muy fuerte el pipí. Nada mío puede ser malo. ¿Sabes qué? Te quiero tanto, te quiero tanto... ¡No! 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 ¡Qué asco! Gracias, ¿te gustó lo mío? ¿Sabes qué? Me gusta lo tuyo, ¿te falta lo mío? ¡Eh, mamita! Gracias, Claudio. Te queremos hacer que hayas estado con nosotros. Espectacular. Un abrazo gigante, amigo mío. Y después de este taquito, me dio...